Oye, ¿ustedes tienen fans que son espíritu también? ¡Cállate tú! ¡No! ¡Jesús! ¡Señor! Dios me libre ¡Esta p***a! ¡Esta p***a! Bienvenido a este otro episodio de... ¡Jub! ¡Blagan! ¡Capruje! ¡Capruje! Y hoy vamos a ver al marido de... ¡Mío, el alfa! Esta señorita aquí presenta ¡Honey! ¡Pajamá y que se llama la canción! Tengo para decirle que en mi teléfono esa canción está quemada Y la mía lo... El celular mío está acá, le da play automático Eso es como que... ¡Qué ya, tío! Yo sé que es la que tú quieres ¡Miso! ¡Miso! El alfa con... ¿Quién? Con Big O Big O El tigre no canta, es lo primero que le voy a decir El tigre nada más canta al final ¡Un chín! ¡Date! Pero la bandera canta es dog Sí, también Recuerden, señores, de darle like, comentar Y suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de las notificaciones ¡Lo cortado! Ey, 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 ey Ey, ay, ay, my god, my god Ey, what the f*** Honey, 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 honey Honey, what are you doing, honey? Yo, this little scenario Reminds me of Rihanna With With Dre Ey, por una vaina Sus brazos parecen guapas Es como una cosa dominicana pero con sabor de afuera Es realmente genial ¿Qué le dije? La canción ya va por la mitad, ahora fue que el tigre apareció Pero tiene un flow bacano muchacho también Odi Estos outfits de esa manera Yo, Odi Oh my goodness Esa mujer así bien, ya tú sabes, al estilo de anti No, 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 no No, 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 no Te voy a dejar la pista para que baile Espérate Oh my gosh Big O no era de ¿Cómo era que se llamaba? El batallón For real, that's him ¿Tú te acuerdas de loca? Del batallón Tú tienes que ver el batallón Cuando estaba de loca Ella no se acuerda a la misma por el nombre Pero si le ponemos una canción de ella, ella va a saber quién es Ey, 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 ey Yo esta canción la haga Ey No es Te voy a dejar la pista para que baile Se pasó El mario tuyo loco Mi hija está aprendiendo El hija está aprendiendo El hija está aprendiendo No, esta canción está súper dupe Esa canción está Odi Esa canción está 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 Aprenda, gente Ya lo sabes, loca Porque el alfa se ha superado bastante Y con esto lo está demostrando Lo único que caramba Yo no entiendo porqué Él lo hizo como al revés Tampoco una manera Era la que tenía que hacer con KGB Pero yo para mí Esto es mejor Que tú eres mi mami Yo soy tu papi Pero buenas señales Hasta aquí el video de hoy Esperamos que les haya gustado Que todos los fanáticos del alfa Ya dejen sus comentarios Y nos vemos en la próxima Pa' jamaica, 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 jamaica Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima